Vicente, amable de Lince, y decirle aparte a Vicente de Lince, el alcalde de Lince, gracias por darle esos albergues a esas 68 familias necesitadas. Gracias por ese albergue, nosotros estamos muy contentos y agradecidos, porque esas familias realmente necesitan curarse, no solo de COVID, sino los hijos están enfermos, pero de diferentes enfermedades.